Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste en cada capa, es eterna la semana Sin estar junto a ti, me ves a vivir, regresa voy a morir La conciencia me miente, no puedo aceptar, perderte Profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Siento frío, son heladas, en la calle las miradas No te puedo borrar, lo quiero intentar, no puedo ni comenzar La conciencia me miente, no puedo aceptar, perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Siento que me mata, duele tanto amarte así Amarte así, la ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Tanto que me mata, duele tanto amarte así Tanto que me mata, duele tanto amarte así Dios mío, cuánto duele amarte así Excelente la participación de Diógenes Pero vamos a dejar que los miembros del jurado, en esta ocasión el profesor Nieves No dé su veredicto de la voz de Diógenes Bien, Diógenes, tengo que decir gracias por venir Fue un placer escuchar de cantar Diógenes lo haces bien Si puedes buscar ayuda, el que te vaya a ayudar Dile, mira un jurado me dijo que debo perfeccionar la articulación No la dicción, la articulación Trabajas bien y yo espero que nos veamos en la próxima